Toda persona diagnosticada con una enfermedad grave que presenta síntomas debe recibir cuidados paliativos. Estas enfermedades graves como el cáncer con frecuencia ocasionan problemas emocionales, espirituales y sociales que requieren más que lo que el equipo médico puede proporcionar y el rol fundamental que juega la familia. Dentro de los cuidados paliativos es importante destacar que si no podemos alargar lo que es la expectativa de vida pero sí podemos darle una mayor calidad de vida a las personas como tal, el tiempo que tengan que vivir. En ese sentido es importante que las personas puedan tener una menor cantidad de ansiedad frente a la enfermedad que están viviendo. Es decir, puedan tener información psicoeducativa de qué es lo que está ocurriendo y cómo tomar esa enfermedad de manera adecuada para evitar cuadros de ansiedad y cuadros de depresión como tal. La familia juega un papel importante en el sentido de que es necesario que la familia pueda estar presta para escuchar, puede estar presta también para atender las necesidades básicas de la persona que está enferma como tal y también para hacer ese soporte emocional y moral para la persona que está viviendo esa situación específica como tal. Para los familiares es totalmente importante la psicoeducación. En primer lugar, darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo, así se acierta con su paciente, con su familia. Saber exactamente que las personas no somos eternas, que vamos a morir en algún momento. Pero la calidad de vida que le podemos dar, el espacio, el tiempo, la recreación, la felicidad, las diferentes emociones que nosotros podemos generar en nuestra familia y en nuestro familiar, realmente van a perdurar y van a quedar en ese recuerdo. Pérez destacó la importancia de la asistencia psicológica. La asistencia psicológica es totalmente importante porque eso nos va a permitir saber exactamente herramientas necesarias para poder solventar estas necesidades, estas problemáticas de salud que estamos pasando. Aquí estamos hablando de psicoeducación, estamos hablando de también herramientas para la contención emocional de la familia, herramientas para poder afrontar las situaciones de crisis emocional en nuestro familiar y esas herramientas como tal las va a poder brindar un especialista de salud mental. Algunos estudios también han sugerido que cuando se inician los cuidados paliativos pronto después de un diagnóstico de cáncer, se podría prolongar la supervivencia. Noticias 12, Darlen Telles.